El gobernador de Arauca anunció que se declara la alerta roja en el sistema de salud por la ocupación del 100% de la Unidad de Cuidados Intensivos UCI del Hospital San Vicente de Arauca. Ojo, el alcalde debe tomar medidas más drásticas. Por el incremento de los casos de COVID-19 y el 100% de la Unidad de Cuidados Intensivos UCI con soporte de ventilación en el Hospital San Vicente de Arauca, el gobernador de Arauca tomará la decisión de declarar la alerta roja en el sistema de salud de esta región del país. Es bastante preocupante el tercer pico de la pandemia del COVID-19 en el departamento de Arauca. Es la primera vez que llegamos a un 100% de camas UCI ocupadas y un 75% de la Unidad Respiratoria. Esto nos lleva a tomar decisiones. Hoy se está tomando por la entidad competente lanzando la alerta roja en materia de salud. El gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, dijo que el municipio de Arauca debe tomar medidas más drásticas para evitar el contagio del coronavirus. A raíz de este tema, por supuesto, Arauca municipio tiene que entrar ya a tomar medidas mucho más drásticas y se va a estar haciendo una evaluación municipio por municipio el comportamiento que se tiene del virus en cada municipio para por intermedio de la unidad de salud ir tomando determinaciones de restricciones en cada uno de ellos para evitar que esto no siga creciendo. El primer mandatario de los araucanos aseguró que se vienen adelantando proyectos con el Gobierno Nacional para fortalecer el sector salud en el departamento de Arauca. Nosotros venimos adelantando ciertos procesos con el Gobierno Nacional con el apoyo a fortalecer la red de salud del departamento de Arauca. Esperamos que esto nos pueda agilizar el proceso, que nos pueda poder... Necesitamos terminar la torre del Hospital San Vicente en el menor tiempo posible para poder aumentar el número de cuidados intensivos y pues ya estamos a un paso muy corto. Esperamos que con esta alerta roja se pueda también remitir al Ministerio de Salud para que ellos nos puedan agilizar con los procesos que venimos adelantando con el Ministerio correspondiente. La comunidad araucana debe tomar más conciencia en las medidas de bioseguridad porque en estos momentos el tercer pico de la pandemia del virus está en lo más alto. Gracias por ver el video.